Siente el tablero de ajedrez. Siente las figuras de ajedrez. En este momento solo te preocupa tener el móvil entre las manos. ¿En serio me estás haciendo esto delante de la gran arinka Popov? ¿Popova? ¿No es Popov? ¿Nadie te ha dicho que tienes un problema con el móvil en serio? No. Tienes que ir a un terapeuta, pero ya. Conozco a la mejor de todas. Lo malo es que habla ruso, pero yo soy su traductor. ¡Tienes que deshacerte de este aparato infernal! ¡Tienes que tirarlo!